Sí, la verdad que la situación se torna bastante angustiosa. Muchos, pero muchísimos trabajadores están preguntando qué pasa con el aumento, qué quieren aumento, qué se dice. O sea, que eso refleja la situación del día al día. O sea, más allá de que el gobierno festejó, Nacional Hablo, lo de la inflación, el 8,8, pero la verdad que la gente no tiene para festejar y en este caso los trabajadores de la salud. Doctora, en este momento, digamos, ¿cuál es la real situación en virtud de lo que ustedes hablaron en su momento con el gobierno y las respuestas que le brindaron? Bueno, nosotros en el mes de marzo habíamos hecho un acuerdo, ¿no?, donde se otorgaba un 100% al básico, lo cual consideramos positivo, más allá que así lo comunicamos a los trabajadores, no iba a tener un impacto fuerte en el bolsillo. Pero sí, lo positivo era que todo el aumento y el básico se iba a un 100% y por ende todos los adicionales. Eso acompañado de una tregua de tres meses, pero con una revisión mes a mes, justamente porque la situación en Argentina, la verdad, lo requería así. Y una audiencia con el gobernador. Pues nosotros hoy estamos hablando de un acuerdo incumplido, de un acuerdo que ellos no han cumplido, por eso a nosotros nos quedamos liberados para protesta y para hacer paro, porque el acuerdo era una tregua de tres meses, pero con una revisión mes a mes y una audiencia con el gobernador. Bien, nada de eso se ha cumplido, doctora. Le decía que nada de eso se ha cumplido, entonces. Así es, no se cumplió ni la audiencia ni la yaunión pedida varias veces al ministro. ¿Y qué les contestan cuando, digamos, vuelven a pedir por esa audiencia? Bueno, mírenlo, los primeros mensajes el ministro ya respondió de que en ese momento el gobernador se encontraba en Chile y por ende cuando volviera del país vecino nos iba a dar un día y una hora. Y bueno, y después la verdad ya nos respondió los mensajes. Bien, bien, bien. ¿En estas últimas horas volvieron a intentar un contacto con el ministro, doctora? No, la verdad, voy a ser sincera, no. Ellos tienen conocimiento de que están presentadas las notas en trabajo y en el ministerio, en tiempo y en forma, y si ellos quieren, tienen todo este tiempo, imagínense que es miércoles y jueves, sería un paro de 48 horas, si ellos realmente quieren sentarse con nosotros, por supuesto, para poder hablar de una propuesta como un premio. Y el día 23, déjeme que le diga, es la jornada de FEPROSA a nivel nacional. Bien, ¿cómo va a ser la metodología del paro, doctora, de miércoles y jueves? Bueno, la metodología es la misma de siempre, con guardias mínimas, con atención de urgencias y emergencias, la atención de pacientes internados, por supuesto que eso no se puede dejar de atender y, bueno, contener así a las ciudadanas. Ahora, doctora... La verdad que debieran acompañarnos, ¿no? Y apoyarnos en esta lucha, porque como yo digo siempre, el profesional, si no está contento o si está desmotivado, se puede ir a otra provincia, pero el ciudadano no, y necesita y tiene derecho a una salud de calidad. Bien. Doctora, ¿cómo es el diagnóstico, si tiene que hacer un diagnóstico del Estado en general de la salud en la provincia? Habida cuenta que, bueno, se denunciaba en falta de profesionales en algunos hospitales del interior. ¿Cómo está esa situación en este momento? Falta de insumos también, ¿no?, en los últimos días. No, totalmente. Y eso es lo grave, falta de insumos, desde guantes, desde batas, hasta falta de medicamentos, es de público conocimiento que salieron las sociedades de cardiología por la falta de estén. Eso es gravísimo, la verdad. Ajustar en cualquier área, ajustar, digamos, en las áreas más sensibles, digamos, no es el camino, pero ajustar en salud es criminal. Directamente es criminal. Las políticas o los políticos o los gobiernos que quieren una población de calidad, siempre el camino va a ir a una mejor educación y a una mejor salud. Doctora, desde hace un tiempo, esta parte se habla del éxodo de profesionales en virtud de, bueno, la cuestión salarial principalmente. ¿Esto se ha acentuado, se ha parado, se ha podido frenar con estos acuerdos salariales que se avanzaron? ¿Era la idea justamente evitar ese éxodo? ¿Se ha logrado frenar eso? Últimamente no, no sé, o sea, que tengamos conocimiento, no se han ido más. Pero sí se han ido varios especialistas, lo cual, la verdad, nos queda en una situación delicada. Muchos se van a Catamarca, si bien es cierto, no se van al sector público, sino se van al sector privado, a las clínicas de la familia Jalil, pero bueno, se van de la provincia de La Lloja y también se van a San Luis, otros se han ido a San Juan y especialistas, estoy hablando de cirujanos vasculares, estoy hablando de intensivistas, que son, la verdad, un recurso crítico. Hostalmólogos también se fueron a San Luis. La verdad que, bueno, que es muy triste. Doctora, ¿es mucho la diferencia que se paga en otras provincias? Por ejemplo, recordemos lo que se paga, por ejemplo, por guardia en nuestra ciudad, en La Rioja, y, por ejemplo, lo que paga Catamarca o lo que paga San Luis, haciendo mención a lo que usted mencionaba recién? No, sí, o sea, a ver, en la guardia sí hay mucha diferencia. Hay diferencia, bien. ¿Y en cuanto a los profesionales especializados también? En cuanto a los salarios, a ver, en sí, en todo el país son malos. Yo hace un mes aproximadamente estuve en Buenos Aires en un congreso de FEPROSA y la verdad que todas las regionales hablaban de salarios que no se correspondían con la función esencial que tiene el personal de salud. Pero en La Rioja, la verdad que es uno de los salarios más bajos que tiene el país. Imagínese que el que menos gana está ganando cuatrocientos mil pesos. El profesional A. Claro. Que recién ingresa. Que recién ingresa. Es muy bajo. Es muy, muy, muy bajo. Entonces tiene que acudir al pluriempleo, lo cual no es el camino, no es el camino ni para la población ni tampoco en sí para la salud del mismo profesional. Claro, porque si no tiene que desdoblarse durante el día para trabajar en lo público, en lo privado, hacer consultorio, hacer lo que más se pueda para generar, digamos, un número óptimo a fin de mes. Para poder subsistir, ¿no? No, totalmente. Y aparte de entender que la formación tiene costos muy, muy, muy altos, ¿no? La verdad que me hablaban de un curso de cinco horas online doscientos mil pesos. Claro. Ahora, doctora, en las últimas recomposiciones salariales que acordaron con el gobierno, se incrementaron, al menos en la información, las guardias y se incrementó también el básico de los médicos, de los profesionales de la salud en realidad en general. Sí, sí, sí. Por eso decíamos que los compañeros habían recibido, digamos, de buena manera. Claro. O sea, digamos, más conformes que respecto a otros aumentos porque esta vez el salario se había duplicado y por ende se duplica el presentismo, el adicional por responsabilidad profesional que ya acordemos que nos lo dieron el año pasado, ese adicional no lo teníamos, el título y hay todos los adicionales ligados al básico. Así que en eso sí fue positivo porque porque si no tenemos el problema es que tenemos mucha parte del salario no remunerativo lo cual impacta en la jubilación y por ende en el aguinaldo. Yo les recuerdo que el año pasado en diciembre los compañeros nos decían liquidaron mal el aguinaldo, liquidaron mal el aguinaldo y nosotros les decíamos no, liquidaron bien lo que pasa que fue impactante de ver cómo esperaron la mitad del salario y no fue la mitad porque recordemos que el último aumento del 2023 fue el 5% al básico y 55.000 no remunerativo. Bien. En este momento si yo fuera el gobernador y usted me tiene que decir a mí cuánto se necesitaría para acomodar las cargas de alguna manera hagamos de cuenta que soy el gobernador y usted viene con el pedido ¿qué pediría a ProSlar? Nosotros lo que queremos es una recomposición salarial porque nosotros venimos perdiendo sistemáticamente contra la inflación hace muchos muchos años muchos años y esto ¿por qué se da más allá de los aumentos que da el gobierno? Porque la mayoría de los aumentos se da en el primer semestre hay cuatro aumentos de los cuatro aumentos tres se dan en el primer semestre y uno solo se da en el segundo semestre entonces ocasiona eso nosotros le decimos siempre tienen que dar otro aumento antes de fin de año entonces ¿qué es lo que pasa? ese año ese año aclaro ¿no? se le está ganando la inflación hasta hasta el tercer aumento pero después se termina perdiendo después se lo come la inflación me parece que pasa totalmente pasa lamentablemente doctora en todos los ámbitos hoy ¿no? pero bueno siempre por supuesto tratando de llevar adelante bueno lo que ustedes reclaman ¿no? lo que el sector está reclamando algo que me parece que es interesante usted hablaba recién de falta de profesionales de falta de insumos ¿cómo ha sido el día a día en la lucha contra el dengue ¿no? teniendo en cuenta que tenemos todavía una gran cantidad de gente afectada por esto que hemos tenido tal vez el pico ya me parece hace un par de de semanas pero que sigue siendo muy alto la demanda por la gente que padece la enfermedad ¿cómo está hoy el sistema sanitario frente a eso? bueno la verdad que fue muy angustiante nosotros nos recibían nos decían este los compañeros se están están contrayendo dengue por lo que los que quedaban realmente se veían agotados ¿no? porque tenían que hacer un doble de esfuerzo y se les aumentaba el trabajo la verdad que fue muy angustiante tenemos muchos médicos enfermeros y distintos profesionales que han contraído dengue y la demanda fue altísima ¿no? por eso digo el trabajador ¿pero ya pasó el pico? ¿ya estamos en otra etapa considera usted? no, no es como que levemente está disminuyendo la cantidad se requieren de que lo que está pasando de varios días de temperaturas muy bajas para que bueno poder resolver pero aparte les recuerdo sol se necesita prevenirlo en un tiempo que sea oportuno para no llegar a esta epidemia entonces necesitan políticas sanitarias para no llegar a esto educación por supuesto a la gente que no no se da escuida pero si va a bajar bien bueno doctora digamos hagamos un un paso para atrás y volvamos a reiterar el motivo que ha sido también de alguna manera de la charla la medida de fuerza dispuesta para la para la próxima semana bueno nosotros vamos a hacer un paro de 48 horas 22 y 23 de mayo el 23 de mayo es a nivel nacional perdón sí a nivel de salud es el 23 de mayo es por por aumento salarial por el pase a plantas recordamos que hay muchos precarizados contra el el ajuste y la ley de bases bien doctora le agradecemos el contacto le mandamos un abrazo un abrazo para los dos y que tengan buen día todos que esté muy bien gracias